Y la razón que es que yo creo en un Cristo vivo, vea la vida Pues siempre me ha dado la mejor felicidad Y vuelve a llegar y no me ha dado ser no, 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 no Porque por un juego que mi corazón entiende Oye, ¡me llamo! Porque en una correa viola como el sol A ver si me transforma por fin, ¿me entiendes? Ay, Perú, ¿me entiendes? Sí, 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 sí Gracias por vernos, cariño, no me diga amor, amor, corazón ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!